Oración eficaz a San Antonio de Padua para cualquier necesidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Antonio de Padua, oh fiel consolador de los afligidos, tú que sentías compasión de los pobres, tú que luchaste por defender a los desposeídos, aquellos que fueron presa fácil de los poderosos. Dios, ante ti vengo, Santo de Dios, suplicante de tu poder intercesor delante de Dios. A ti, San Antonio, que supiste decir un sí a Dios y renunciar a tus placeres, renunciar al mundo, porque pudiste escuchar la voz del Señor. Señor, acordaos, oh glorioso San Antonio, amigo del niño Dios, e hijo querido de María Inmaculada. Tú, que supiste ayudar a tantos, tú que obraste grandes milagros, tú que fuiste elevado a los altares, en menos de un año después de tu partida a la casa del Padre. Aquí vengo yo a pedirte, San Antonio, en esta gran necesidad, en esta ocasión en que necesito un favor del cielo, acudo a ti, porque jamás se oyó decir que ninguno de cuantos han recurrido a vos, implorado, vuestra protección, suplicando tu ayuda, haya sido abandonado de ti. Animado de igual confianza vengo a vos, oh fiel consolador de los afligidos, amigo de los pobres y de los más necesitados, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me postro a vuestros pies, y en el nombre de Jesús y pecador como soy, me atrevo a comparecer delante de vos, Santo de Dios. No desechéis, pues, mis súplicas, vos, que sois tan poderoso cerca del corazón de Jesús, antes bien, escuchadla favorablemente, y dignaos acceder a ella. Que tus ruegos, oh glorioso San Antonio, me alcancen el favor de Dios que encomiendo aquí, en tus santas manos, Santo de Dios, ayúdame a que mi Padre, nuestro Padre de los cielos, escuche mi necesidad, me mire con compasión, me perdone y me ayude. Y ruego también que mi Señor pueda cambiarme, que pueda aumentar mi fe, y poner en mí un corazón como el de Jesús. Gracias San Antonio te doy desde ahora, gracias en el nombre de Jesús, a ti, oh Padre Dios. Alzo mis manos al cielo, oh glorioso y altísimo Dios, en el nombre de Jesús, para implorar misericordia, Señor, porque soy pecador. Y recurro a tus santos, para que también ellos eleven una oración por mí, y a todos mis hermanos que me escuchan. Que en sus oraciones, pidan por este pecador, sediento del amor y de la misericordia de Dios. De ese amor capaz de sanar y de transformar, y de esa misericordia, capaz de dar a quien no se merece, y llenar nuestros corazones de gracia, de gloria, de su amor, de su favor. Jesús, en ti confío, y en manos de San Antonio, te entrego mi necesidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elevo mis manos al cielo, Padre bueno, y suplico que tu amor y tu bendición desciendan sobre mí y sobre los míos, sobre mis necesidades, sobre mi camino y sobre mis bienes. Que con fe y confianza en tu amor y en tu misericordia recibo, Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.